Sol Velázquez es una paciente de 53 años, natural y residente de Panamá, quien a través de su cardiólogo, el doctor Gabriel, nos contactaron por medio de la Oficina Internacional acerca de una patología que estaba sufriendo Sol. Tomamos la decisión una vez de haber llegado aquí con la Junta Médica de que fuese una válvula mecánica por mi edad. Sol sufrió una enfermedad llamada fibra reumática muchos años antes. La enfermedad esta es una enfermedad progresiva y fue deteriorando otra válvula en el corazón que es la válvula aórtica, requiriendo nuevamente cirugía cardíaca y por esa razón es que nos la envían a nosotros. La atención que he tenido durante este mes en este hospital ha sido excelente. El área internacional, toda la comunicación que hemos tenido diariamente, fines de semana. Nunca había visto médicos con el profesionalismo y la calidad humana que tienen los médicos en esta fundación. Su evolución en el postoperatorio fue bastante adecuada, el ritmo se controló y la nueva válvula funciona muy bien. Finalmente se pudo empezar la rehabilitación con éxito. En ese momento Sol se encuentra en rehabilitación cardíaca fase 2 y con un feliz regreso a su país de origen después de 21 días, después de haberse realizado su intervención quirúrgica sin ninguna complicación.